Carismático y franco, pero también tranquilo y respetuoso. Así califican a Joaquín El Chapo Guzmán, los policías federales que lo acompañaron en su trayecto de Mazatlán a la Ciudad de México. En Juliacán, el 19 de enero, 200 elementos llegaron al aeropuerto, tenían la mira bien puesta por allá por Sánchez Elis, cerquitas del pantano, en un ranchito pequeño, paraíso personal de la dinastía Guzmán. Entre púngalos y albercas, lo querían asegurar al más grande de los grandes, al señor Chapo Guzmán, aún no estaban preparados, les fallaba su plan. Ah, abortaron la misión, sabían que no estaban listos, el Chapo es un pez grande, comprendían que era más listo, más le siguieron los pasos, con rumbo hasta Culiacán. 200 elementos, todos iban por Guzmán, el plan B se puso en marcha, el 17 de febrero, casas aseguradas. Esta vez si venía en serio, de Chapito ni sus luces, decían que estaba escapando, en la colonia Guadalupe, se llevaron un gran fiasco, querían sorprender al Chapo, ya sabían en dónde estaba, en la calle Río Maya, ahí no se les escapaba, creían que ya lo tenían, entraron por la cochera, querían derribar la puerta y tardaron más de la cuenta, un pasadizo secreto, debajo de la bañera, un túnel subterráneo, bajando las escaleras. El sistema de drenaje, fue la huida del más grande, parecía que era un haudini, sabía por dónde escaparse. Será verdad, será mentira, no será un cuento chino, pero la dinastía sigue, las órdenes están muy claras. Sin chalejo, antibalas, dejó también las granadas, en aquel viejo drenaje, las pistas fueron halladas, al finalizar el túnel, ya lo estaban esperando, era el jefe de la plaza, el picudo confesaba, carretera Mazatlán, kilómetro 24 fue donde pegó la huida, el más grande de los capos, el bravo ya lo esperaba, mientras marinos buscaban, apenas salía del túnel, cuando el chapo ya llegaba, a Mazatlán, Sinaloa, un lugar paradisíaco, elementos de marina, uno a uno fue llegando, para no levantar sospechas, en el Hotel Miramar, el 22 de febrero, cayó el chapito Guzmán, en el 401, seis marinos por la fuerza, sin hacer mucho relajo, le derribaron la puerta, desarmaron a un calcóndor, se entregaba en son de paz, mientras que en cuatro minutos, detuvieron a Guzmán, rumbo a México de Efe, en un líder y el 60, trasladaban al chapito, a presentarlo a la prensa, ha caído nuevamente, el señor Joaquín Loera, noticia internacional, está el chapito tras las recas, ha dejado sus consejos, para que si van de ejemplo, eso lo saben sus hijos, que ahora quedan en el puesto, que les quede de enseñanza, lo que hablaron los marinos, el chapo es muy respetuoso, carismático y tranquilo, puede que sea él, o sea un cuento chico.